El Instituto Intercultural para la Autogestión y la Acción Comunal, el INAUCO, ha concedido el Premio Gigante del Espíritu al presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables, Carlos Gadsen. Gadsen es el autor de la ISO 18091, una normativa única en su tipo que tiene como objetivo buscar la calidad de los gobiernos locales. Implica que hay una norma internacional que obliga a 165 países miembros de la ISO a que realmente los municipios u otras entidades locales para gobernar tengan que basarse en la confianza de sus ciudadanos a través de 39 variables que miden en cuatro sectores esa calidad en la gestión local. Carlos Gadsen ha ocupado la presidencia de la Red Interamericana de Alto Nivel para la Descentralización, Gobiernos Locales y Participación Ciudadana de la Organización de Estados Americanos. En su intervención, el Premio Gigante del Espíritu 2015 se ha referido a la calidad de los gobiernos como pilar básico. Además, ha afirmado que no hay gobiernos confiables mientras no existan ciudadanos honrados. Nosotros no podremos tener gobiernos confiables si no tenemos ciudadanos confiables. O sea, si los ciudadanos no tienen la capacidad de organizarse a sí mismos para en un trabajo colectivo poder dar seguimiento a sus gobiernos, les dejamos toda la responsabilidad y nos excusamos de una tarea que es esencial. Es la tarea política que cualquier ciudadano debía observar. El acto de entrega del Premio Gigante del Espíritu 2015, organizado por el Área de Derecho Constitucional de la Universitat Politècnica de València y el INAUCO, se ha celebrado en el Salón de Actos de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la UPV.